Eres el que me hace feliz, contigo siempre quiero vivir Puedo reír, puedo cantar, sé que nunca me dejarás No, mi letra, mi música, todo lo que siente mi corazón por ti señor Oh, gracias a ti puedo sonreír, puedo cantar, puedo reír Hola, te saludo de la Ciudad de Mexicali, Baja California, México Mi nombre es Gisela Camacho, soy multinstrumentista Quisiera invitarte para esta noche a las 23 horas, hora de Argentina Que puedas conectarte a las páginas de Facebook y de YouTube En M-C-Y-M, Jujuy Y bueno, estaremos compartiendo un poco de nuestra música y de lo que Dios ha hecho a través de ella Te mando un gran saludo, bye bye La amistad de mis amigos cuando más los necesito No bastaría la vida para agradecerlo todo Por nada del mundo cambiaría lo que siento Mi anhelo eres tú y de eso no me arrepiento Caminar junto a ti y a tu lado vivir A todo el universo de tu amor cantaré Eres la razón de mi canción